¡PREADY SON CUANDO! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me llamo Marcelo Ramos, soy parte del grupo que organiza este evento todos los años. Este es el tercer año que estamos con la exposición de autos antiguos y especiales multimarca. Todo eso lo hacemos a beneficio de la parroquia Purísima Concepción de General Pacheco. Y también una de las finalidades es que se reúna la gente de Pacheco y de los alrededores, que tenga un lindo evento para disfrutar. Bueno, hola, mi nombre es Leonardo y bueno, estoy presentando esta fiesta, modelo 95. Lo compré hace cinco años, prendido fuego y bueno. Lo empecé a arreglar y hace un año y medio, bueno, se me dio por el tuning y bueno, empecé a hacer todas estas modificaciones con unos amigos. Todo trabajado en chapa hasta, pecho de 306, le pusimos una llanta BSA-17. Y bueno, después tiene un equipito y los sonidos, que más o menos mueve. Bueno, después tiene el sistema ese con la bujía, con la bobina, que bueno, larga la llamita por el escape, que atrae mucho al público. Como es algo no tan visto, es algo medio nuevo, atrae mucho al público y le llama la atención. Bueno, en especial quería agradecer a Pistero, que la verdad que ello te ayuda a sentirte más satisfecho por toda la movida que hacen ellos y poder lucir como quien dice tu trabajo. Bueno, mi nombre es Pablo Ozzini, presento en la Expo Pacheco un Gol GLI 1008. Tiene paragolpes, spoiler, paragolpe trasero, un reformado. Llanta de 17, 205, 40. En el interior está forrado en cuero, butacas re caro, con paneles de puertas, accesorios, pedalera, volante, pomo, alerón cromado, espejos cromados. Un saludo para toda la gente de Pistero.com. Gracias. Mi nombre es Luis Molina, soy de acá de Pacheco, voy a presentar un FIA 1, modelo 94. Se le hizo toda una gráfica, se le cambió el rodado, se le puso un rodado 14, llantas BCA. Se le puso una trompa Speed, en la parte del audio tiene 2.6x9, 2.60, una potencia de 1000 y un buffer de 10 pulgadas. Después tiene accesorios como la parrilla cromada, tiene los espejos cromados con luz, flash en las ópticas, un kit de neón adentro, el interior. Y bueno, el auto está a la vista. Bueno, quería agradecer a la gente de Pistero, por estar siempre junto con los autos. Y bueno, gracias por venir. Pistero, por estar siempre junto con los autos.